¿Qué tal amigos? En este video vamos a explicar la configuración de esta cámara IP por medio de la aplicación B380 Pro. Lo primero que se debe hacer es resetear la cámara, para ello tiene un orificio en donde dice Reset, metemos en este caso, yo estoy utilizando una aguja, ahí, ahí esperamos a que la cámara reinicie todos los datos y luego de ello lo que vamos a hacer es ingresar a los ajustes, acceder a nuestro Wi-Fi, vamos a activarlo y vamos a buscar algo como esto, MB195, este número que aparece aquí es el número de serie de esta cámara, entonces le vamos a dar conectar, aquí ya está comprobando el dispositivo, nos va a decir que no va a tener acceso a internet, que va a estar conectado, exacto, internet no disponible, hasta ahí vamos bien, luego de ello vamos a irnos directamente hasta nuestra aplicación B380 Pro, abrimos, le vamos a dar todos los permisos que ya nos pida, permitir, 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 y aquí vamos a darle donde dice experimentalo, recordar más tarde, como vemos, nos aparece automáticamente la cámara, le vamos a dar ve a conectarte, aquí vamos a seleccionar la red Wi-Fi a la que vamos a conectar a la cámara, en este caso la mía es esta, Isabela, cuando yo selecciono, aquí automáticamente se autorrellena y aquí ingresamos la contraseña, mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 14, 48, esta la rectificamos, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 14, 48, luego le damos en ok, ya el bombillo nos indica que se está conectando a Wi-Fi, esperamos que este porcentaje llegue al 100%, aquí el bombillo ya nos está indicando de que se ha conectado a internet y aquí ya nos está indicando que nombre le queremos dar, en este caso vamos a instalarla en una oficina, entonces la seleccionamos como oficina y le damos terminado, aquí ya podemos visualizar la cámara, nos está pidiendo que le coloquemos una contraseña, esto es para evitar que otras personas puedan acceder a nuestra cámara, entonces vamos a colocar una contraseña, entonces vamos a colocar una contraseña muy sencilla, pues a modo de ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ISA, y la repetimos acá, 1, 2, 3, mayúscula, ISA, damos ENTER y OK, aquí ya podemos visualizar nuestra cámara, me aparece mi mano, y ahora lo que vamos a hacer es visualizarla desde nuestros datos móviles, es decir como si estuviéramos fuera de nuestra casa, para ello vamos a darle en esta tuerca que aparece acá, en este engranaje, y le vamos a dar donde dice modificar la red del dispositivo, y le vamos a reconfirmar la red, aquí en este momento el bombillo se está conectando a wifi, ahora apagamos el wifi, y cerramos la aplicación, como vemos, ya la podemos visualizar ahí, sin ningún inconveniente, vemos acá que tenemos nuestros datos apagados, nuestro wifi apagado, perdón, y la estamos visualizando ya directamente desde nuestros datos móviles, no sé si alcanza a apreciar muy bien acá, voy a hacer un poco de zoom, aquí como vemos aparece red 4G, y como vemos está la cámara reproduciendo sin ningún inconveniente, como vemos ahí está mi mano, es un poco pues más lenta la transmisión, pero ahí está, como pueden ver, mi mano se visualiza directamente en la aplicación, eso es todo, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!